descubrir la universidad cuando cuando era un proyecto cuando era un proyecto en el que pocas personas creyeron pero que era un proyecto de futuro de que al final toda la comunidad autónoma aplaude y quiere copiar incluso las entidades públicas empecé derecho y como un reto convencidísimo de que posiblemente no fuera capaz a compaginarlo con mi actividad laboral por aquel entonces mi sorpresa fue máxima cuando me encontré con un modelo educativo que no solamente lo distribuía temporalmente para compaginar vida familiar y profesional y social y académica sino que además el modelo de acompañamiento del seguimiento al alumno de acompañamiento al alumno de preocuparse de aquellas debilidades y poner ese énfasis de refuerzo por parte del profesorado del personal docente adscrito a la docencia y al final el resultado fue que en un periodo cuatro años sin casi sin darme cuenta y disfrutando de la institución académica pues finalice los en los estudios de grado en derecho a posteriormente me quedaba el reto de afrontar el máster de acceso a la abogacía e intentar el examen de estado y fue un verdadero reto porque fue un máster bastante duro pero me demostró que el nivel académico que tiene la institución es equiparable a cualquier otra es decir de mi promoción el cien por cien de los titulados en el máster de acceso a la abogacía aprobó el examen de estado para para acceso a la profesión de abogado y el examen de estado hay que prepararlo hay que llevar una buena base eso me demostró que el nivel educativo de la isabel primera es equiparable a cualquier otra universidad pues principalmente el enfoque evidentemente práctico y transversal que tiene algunas asignaturas hay asignaturas transversales que pueden confundir a decir no es rellenar los 60 créditos transfer obligatorios para la titulación no no son asignaturas transversales en materia de organización de empresas y en materia de de formación societaria y jurídica jurídica societaria jurídica y de insolvencia y mercantil que es el complemento ideal para los que tenemos una vinculación con el mundo de la empresa todos tenemos elementos tóxicos que te dice tenés el el enanito bueno y el malo el bueno dice continúa y lucha el malo dice déjalo ya hombre para que lo quieres no no pues pues ante esa duda siempre aparecía la figura pues me puedo acordar ahora de uno de los profesores de mario sastre sastre me parece que es el apellido mario mario que es entrañable y que era como común como un motivador en algún auténtico coach ya no menos venga hay tiene que haber una cierta resiliencia una cierta tolerancia a la frustración al fracaso no le hagas caso a ese subyacente ese subconsciente negativo que te hace que te hace ir para atrás claro es es algo más que un docente al hecho o decir aquí tienes el temario examines aquí tienes el temario esta transversalidad incluye el acompañamiento del docente y es un aspecto diferencial de que encontrar la universidad por eso el motivo de un reto a cuatro años se ha convertido al final en un amor de siete y medio por supuesto y luego hay otro tema que es la objetividad objetivamente todos los que nos hemos presentado al examen de acceso al examen de estado de acceso a la abogacía hemos tenido éxito es decir hemos aprobado el examen de acceso a la abogacía luego luego hay una base jurídica que se adquiere otra que también se desarrolla pues con con programas de formación paralelos o transversales que la propia universidad pone a nuestra disposición y luego pues con la formación continua es decir la rama jurídica nunca se deja de estudiar y nunca se deja de aprender pues tiene un efecto bastante bastante directo porque desde el inicio fomenta mucho la de la práctica del derecho desde sus orígenes es decir la ley la doctrina en la jurisprudencia y te enseñan ya a trabajar bibliográficamente con los textos legales te enseñan desde desde el primer momento a que emplees jurisprudencia cabale o que confirme el texto legal y al final te encuentras también con 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 doctrina que viene que viene a complementar esa práctica académica es totalmente trasladable a la práctica profesional al final el ejercicio de la abogacía y requiere en muchas veces esos tres hitos bueno pues en planes futuros están todavía por por valorar está planteando hacer el doctorado pero claro no me veo no me veo no me veo ya como biológicamente con capacidad para para afrontar ese reto no obstante sí sí estoy atento a otros otros posgrados que tiene más más dedicados más profesionales que tiene la universidad isabel primera de castilla tenemos hay una serie de posgrados habilitantes en materia de aduanas de comercio exterior y de asesoría jurídica de logística de empresas navieras que aunque no son formación oficial reglada es una formación oficial de la universidad propia título propio de la universidad y bueno pues son bien válidos para para ampliar competencias en otras materias a ver en el trabajo ha versado sobre la exoneración del pasivo y satisfecho en las personas físicas es lo que llaman la segunda oportunidad de aquellos empresarios venidos a menos y que se encuentran en una situación de disolvencia total la transposición de la directiva europea de disolvencia del año 2019 trajo la reforma del texto refundido de la ley concursal y como consecuencia de ese enlacimiento de un instituto que es el instituto de exoneración del pasivo y satisfecho lo que vulgarmente se llama la segunda oportunidad y mi trabajo fin de máster ha versado sobre un análisis práctico de lo que es la segunda oportunidad viendo un poco qué aspectos o qué carencias puede presentar el texto refundido el texto legal refundido por donde pudiera ampliarse o mejorarse en materia de de insolvencia de persona física y de exoneración de pasivo y satisfecho personal se ha influido porque he conocido profesores maravillosos todavía ahora de 11 muchos ya no están en esta universidad porque han seguido su desarrollo profesional lógico pero otros si están y son también personas que son a seguir es decir ha habido habido una verdadera relación con los tutores y con los profesores la relación tiene que ser entre dos no puede ser el tutor el único que se quiera relacionar y el alumno no quiera o acabará la asignatura y no quiere sino ellos están abiertos a un seguimiento posterior y bueno muchas veces la vida es imprevisible y las carreras se pueden cruzar en cualquier momento pues que prueben a ver tiene la posibilidad incluso de coger dos tres asignaturas por trimestre pueden pueden aprovechar y decir bueno pues me cojo una asignatura por trimestre y prueba a ver cómo me va este primer año que la fuente casi como un reto y a ver qué sale ellos son los que tienen que poner de su parte si uno cree en sí mismo lo puede conseguir al final es plantearte un reto y decir bueno pues mira tengo que perder algo no bueno la matrícula económicamente pero y que puedo ganar pues siempre te vas a llevar a alguna enseñanza o algo de algo positivo entonces que les diría pues como cuando empecé yo derecho voy a empezar derecho a ver qué pasa pues lo que pasa es ahora que después de siete años pues está uno metido en el mundo jurídico cuando la vocación era otra era la de la economía y la administración de empresas que era lo que me dedicaba y en lo que estoy colegiado también claro si yo les recomendaría que probara que es compatible con el desarrollo social familiar y personal y laboral por supuesto y lo único que exige de verdad estar convencido de lo que quiero hacer e intentar dedicarle semanalmente con una distribución más o menos lógica en torno a 20 entre 15 20 horas semanales lo cual supone de tener todos los días un ratito de dos horas para poder llevarlo más o menos con con garantía de éxito